El día de hoy, con estos chicos tan talentosos de vicio, quiero dar la bienvenida a Roberto López, presidente de Sony Music México, quien tiene algunas palabras para nosotros. Gracias Amador, buenos días a todos, buenos días a todos los amigos de los medios y de prensa, y bienvenidos como siempre a su casa, Sony Music. Y bueno, yo estoy aquí para presentarles a este grupo, que es la sensación del momento en México, están pasando cosas extraordinarias en México con de vicio. En la oportunidad del lanzamiento ahora de su disco en México, que va a ocurrir a partir de este próximo viernes. Bueno, están pasando cosas increíbles, realmente es una sensación, los que están generando el revuelo, los que están generando en cada ciudad a donde llega de vicio, tanto en México como en España, en Estados Unidos, Puerto Rico, en Tailandia también. Y es un grupo, que bueno, básicamente es un grupo de amigos, músicos, que tiene una enorme vocación de trabajo en México. Por eso estoy aquí, con toda la intención de presentarlos y darles la bienvenida, en la oportunidad de su lanzamiento. Y su compromiso en México va incluso desde el momento de la producción del álbum, ¿no? Un álbum producido por Juan Carlos Moguel, de los Estudios Cosmos, y con una vocación internacional. Están trabajando muy duro, se van a presentar en el Teatro Metropolitan, como todos ustedes saben, el 22 de junio, las entradas están agotadas. Y a raíz de eso lanzamos a la venta un segundo Metropolitan, que va a ser para el 28 de julio. Además, van a estar en Monterrey, en Guadalajara, a fines de junio también. La semana próxima en los premios Billboard, en Estados Unidos. A fin de mes, en el homenaje a Plácido Domingo, en el Estadio Bernabéu. O sea, grandes cosas están pasando con el divicio. Y bueno, no quiero ampliar más, para dejar que ustedes los escuchen de propia boca a ellos. Y por eso tengo el gusto y el honor de presentar a divicio. Por favor, divicio con ustedes. Un aplauso. Hola a todos, gracias a ti Roberto por presentarnos. Ha sido muy emocionante, porque nosotros aquí hicimos un showcase, bueno, me voy a sentar, hicimos un showcase hace dos años y medio o así, cuando estuvimos aquí por primera vez grabando el disco. Y bueno, es muy emocionante ver cómo todo esto está evolucionando. ¿Queréis que nos pongamos de pie, hagamos una foto como de llegada? Sí, solamente quiero, chicos, darles las bienvenidas. Esta no es la primera vez que están aquí trabajando, porque llevan promocionando y trabajando en México desde hace mucho tiempo y lo seguirán haciendo. Pero hoy es un día muy importante, porque hoy es su primera conferencia de prensa y es la primera conferencia de prensa al lanzamiento de su primer disco. Y aquí en México, lo cual les agradecemos muchísimo, sus ganas de trabajar en nuestro país y les deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Vamos a comenzar con las fotos, chicos, vamos de izquierda a derecha. Por aquí al centro, por favor. De este lado, por favor. Voy a pegarme. A su derecha, por favor. Para acá, para acá. Centro, por favor. Voltea a la derecha, perdón. De este lado, por favor. Una más aquí al centro, por favor. Una más a la derecha, por favor. Aquí a su derecha, por favor. Para acá, para acá. ¿Dos derechos, chicos? Sí, vamos a la derecha. Pediosamente. Saludito, chicos. ¿A esta cámara a todos? Gracias. Gracias. De este lado, a nuestras cámaras, por favor. Muy bien, Nacer. Muy bien, chiquillos. Nos regalan ahora una foto con su disco, presumiendo lo que ya está aquí en México. De este lado, por favor. ¡Qué bien, por favor! Centro, por favor, esta cámara. A esas cámaras de acá, por favor, chicos. ¿A quién está la cámara, por favor? Acá a su derecha, amigo. ¿A qué es su derecha? A la derecha, acá atrás. Gracias. A la cámara de atrás. ¿Ya, Raúl? ¿Sí? ¿Se pueden voltear de aquí? Nuevamente, todos de este lado. Venga, vamos a hacer una central. Aquí a su derecha, chicos. ¿A su derecha? ¡Ay, Dios mío! ¿A qué asesino? No me publican, chiquillos. ¿Cómo das? Muchísimas gracias.